Música Como que la noche dice, alas el primer lucero No quiero en su mañana el ojo, más que en mi pego el quinto El canto de los amaritos, de tochis, tiempos y doros Al sol despertando mi aire, todos son un solo duro Envuelto en rueda de lana, con ese sabor distinto Madernos hechos a la piaza, aroba primer dito, aroba primer dito La noche dice, alas el primer lucero 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 Amén. 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 Amén.